¿Cuál es un buen vino? Y la gente se guía mucho por los premiados, sobre todo cuando un referente tan importante como este, pues, los califica entre los 100 mejores del mundo, ¿no? Así es. Bueno, ¿dónde los encontramos? Contanos, para que la gente sepa. Ambos vinos están disponibles en la Vinoteca. Ajá. Y el Catena está disponible también en Pricemart. En Pricemart. No hay ningún problema en buscarlo allí, pero mire esta botella que yo tengo acá. Anitza C. Benicio, a mí me encantaría, porque Anitza tiene también raíces argentinas y además le gusta comer y hace buenos churrascos, buenos asados. Mirá, mirá qué buen vino. Hola, buenos días, bienvenida. Filipe Lampor, nuestra querida Anitza. Mirá qué buen vino. Yo estaba poniendo atención ahí. Esta combinación se llama Tikal. Me encanta. La pirámide, allí reflejada justamente en una bodega que queda allá, a más de 10.000 kilómetros en la República Argentina y este vino espectacular que hasta en su etiqueta es maravillosa. Qué belleza, me encanta. Me encanta que se hayan enamorado de nuestro país porque es bello, pero nosotros sin duda alguna nos enamoramos ahora de algo de ellos, ¿verdad? De un buen vino, así que delicioso y qué bueno que tenemos aquí la oportunidad de disfrutarlo en Guatemala, qué rico. Venga, para regalar es genial, porque además cuando regalas a Filipe y consideras conmigo un vino que además debe ser muy bueno, pero que tiene una historia y que te relaciona con tu país para alguien, o sea, es un regalo perfecto, pues, ¿no? Claro que sí, pues para mí es un orgullo de que esta gente que son tan distinguidas en el mundo del vino a nivel mundial hayan escogido temas de Guatemala para poner en sus etiquetas y en las marcas de sus vinos, eso para nosotros es algo, pues, de mucho orgullo. La historia es maravillosa, así que ya saben, en la vinoteca, además que van a la vinoteca y si quieren, en cualquier lugar, por ejemplo, que está ahí en la zona 14, pida que le abren la botellita, pida sus quesitos, un jamoncito serrano, unas aceitunas, unos panitos y ahí se puede disfrutar este excelente vino y si no, regálelo, regálelo y cuente la historia que hay detrás de esta botella porque realmente es más que interesante en cualquiera de las vinotecas y catena también en Pricemart para la gente que quiera ir a comprar a Granel, ¿verdad? Correcto. Que se lleve 6, 7 u 8 cajas, ¿verdad? Sí. Hay que tomar una copa de vino todos los días, ¿sabías? Para la salud del corazón y todo lo demás. Pues yo sí lo hago. ¿Lo haces? Sí, claro. Pero una, una. Una nada más. Una o dos. Hoy jueves, hoy jueves puede ser buena más. ¿Qué te pareció el vino, Anika? Me encantó, ahora hay que probarlo y disfrutarlo en familia, con buena compañía, como se ve. ¿Con qué la acompañarías? ¿Con qué harías? Ah, bueno, yo... Un bonarda, malveco, un poquito más suave. Estaba escuchando ahí las recomendaciones, se me antojó esa pasta que mencionaba, ¿verdad? Deliciosa o un buen asado, porque ahí no hay pierda. Pastita, crema, un poquito de prosunto, unas alcaparritas y ya. Una copita de vino. Una buena pasta para hacer una buena comida, ¿te parece? Ya estamos más que listos. Bueno, buenísimo. Entonces, en la vinoteca vayan y encuentren estos vinos. Y, Filipe, es un gusto tenerte acá, gerente general de la vinoteca, Filipe Lampor, y cuando quieras venir a recomendar vinos, pues adelante. Y si te traes un descorchador, pues perfecto. Mejor todavía. Mucho mejor, ¿verdad? Porque así, verlos así, aunque a esta hora de la mañana deberíamos tomar, pero para sentir el aroma de ese vino delicioso. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Nosotros vamos una vuelta de página. En la vinoteca encontramos los mejores vinos. Vayan, pidan asesoría. Todos los que están allí saben realmente del vino que usted está buscando. Le aseguro que va a quedar muy bien. Hacemos una pausa, ya volvemos. Hay mucho más. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!